Nos vamos a la provincia de Córdoba, ayer sucedió en la ciudad de Río Cuarto, ahora la decisión llegó a la ciudad de Leones. Justamente, lo decíamos, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba ordenó al municipio de Leones que corte el funcionamiento de la antena de televisión digital abierta e instalada justamente en esa ciudad. La causa de esta virtual clausura radica en el hecho de que el organismo ambiental de la provincia no convalidó el estudio de impacto ambiental presentado por el municipio en el año 2011. En consecuencia, exigió que deje de prestarse el servicio de televisión digital en el sudeste cordobés. Hay repercusiones sobre esta decisión, por ejemplo, las declaraciones del diputado nacional por Córdoba, Fabián Francioni, expresó que el gobernador de la Sota, con esta medida, con esta decisión, justamente está favoreciendo a Cablevisión. Agregó que es vergonzoso que nos esté quitando los derechos que tenemos como argentinos para disfrutar de una televisión pública y universal como la que nos brinda la televisión digital abierta.